Las cintas del subgénero de los superhéroes están dando el paso al formato episodico, ya que las historias se pueden contar de mejor forma y han adquirido una gran popularidad entre el público. En el top 5 series de superhéroes repasamos los mejores programas que exploran este subgénero, siendo clásicas, rompedoras o desafiantes saliéndose de los tropos que se han instaurado en los últimos años. Número 5 Smallville La más antigua del listado y considerado un clásico se estrenó en el año del 2001 y a lo largo de 10 temporadas nos mostró una historia alternativa de Clark Kent, más conocido como Superman, con toque más maduro y realista y haciendo más énfasis en los personajes y su vida diaria que en la acción, dieron por primera vez un giro diferente a las series de este tipo, quedándose clavada en el corazón de los fans. Número 4 Legión Con tres temporadas y al igual que Smallville, reinventa lo visto en esta rama, al contarnos la historia del hijo del profesor Charles Javier de X-Men, haciendo un gran énfasis en las enfermedades mentales y rozando con los géneros de suspenso y terror, con una historia cautivadora y estresante por momentos, planteándonos si lo que estamos viendo es la realidad o lo que está dentro de la cabeza de David Haller. Número 3 Dark Devil También con tres temporadas popularizó la incursión del subgénero en el formato episodico, con personajes memorables y una excelente producción, que nos mostraba valores cinematográficos de mucha calidad, con coreografías de peleas a la altura de las vistas en películas y ser la precursora de la creación de un micro universo de Marvel en series. Número 2 Invincible A inicios de siglo su cómic se planteó diversas interrogantes sobre los superhéroes y dio un giro haciendo del héroe un villano, y en la serie, acelerando los sucesos del cómic ha cautivado al público al jugar con la combinación de tener momentos muy genéricos con vueltas de guión potentes, haciéndola una de las mejores series animadas no solo de superhéroes, también del momento. Número 1 The Voice Llegó en 2019 el momento cumbre en el que los superhéroes rompían taquilla y los canales de stream para demostrar que los héroes tienen dos caras, al mostrar una historia perversa y sangrienta, haciendo que no solo sean los héroes los villanos, sino difuminando la línea con los mismos, poniendo a más humanos tomar decisiones como humanos, dándonos una trama ácida y llena de violencia, remando al lado contrario de la línea de Marvel y DC. Espero y les haya gustado este top, si fue así dejen su like y suscríbanse, nos vemos en la próxima.